Bueno, para el otro, cuando el rey no valió, nos vamos a estar echándole con todo el mando, mi gente bonita, el doctor y el paisano, predicando, para allá de las tiendas, el bellísimo lugar, para allá de las tiendas, todas las mujeres, que se dice, el único mistico de chanel. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!